Mi gato No puede vacilar Si donde quiera Hay que se meter Su gato Lo va a buscar Si noche brinca La vera Que está behind the me house A ver si puede Fugarse Sin que ya Lo pueda ver Y no tan pronto Fiesta de fiesta Silvestre pelino Tiene que echar A correr Esto si en serio Mi amigo Oye que el lío Pero que el lío Que el lío se va a formar Cuando Mi gatito se va Y es Es Tan siempre la razón El que a su gata Le cuenta El que a su gata Le cuenta Es nada más que un ratón Un ratón Un ratón De cualquier Y de cualquier Maya De cualquier De cualquier Maya De cualquier Maya De cualquier Maya Y se Sofiera Como es hoy, quizás me querrías un poco a mí Si supieras todo lo que he bebido Y sintieras tan rabia que me hiciera por dentro No, no serías así Y me quiero morir ¿Por qué mis amigos me sostienen? Si no me tiro del puente Solo quiero sufrir Aunque mañana frente a frente Te saludaré de besos, sonreiré Mantiré cosas lindas Y te gritaré en mi mente ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! ¡Qué maldita flor! ¡Qué maldita eres! ¡Qué maldita tú! ¡Qué maldita sos vos! 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 Echale semilla la baraca pa' que suene Echale semilla la baraca